Cuando sea el momento para un vehículo nuevo, cuenta conmigo. Marco Sánchez aquí con Briggs Auto. Dímelo, latinos. Te voy a enseñar lo fácil que es ir de compras con nosotros. Nuevo Nissan, Buick y GMC. También tenemos más de 500 vehículos usados. Se puede confiar en Briggs. Nosotros le daremos el valor más alto en el trading y un precio increíble en lo que usted compra. ¿Quieres un descuento latino? Te espero.